¡Vamos, Jaiote! ¡Vamos, Jaiote! ¡Vamos, Jaiote! ¡Vamos, Jaiote! ¡Dale! ¡Vamos, Jaiote! 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 ¡Vamos, Jaiote ¡Gracias! 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 Este clasificatorio para ya empezar a empezar en el Final Four de selecciones. Sí, la verdad que contento porque, bueno, era un paso que teníamos que dar para llegar al Final Four y la gran final de asociaciones. Me parece que obtuvimos a lo largo de estos tres partidos un nivel alto y creo que la supremacía estuvo defensivamente, ¿no? Bueno, se notó, se notó que hubo una supremacía importante y que el equipo, sobre todo, ha entendido el mensaje de lo que querés vos como entrenador a la hora de salir a la cancha. Exacto. Si bien la mitad del equipo es, por ahí, de cultural, el resto de los jugadores me parece que cumplieron su función y estamos buscando eso y me parece que defensivamente han entendido lo que el equipo quería y el resultado está a la vista, ¿no? Bueno, también lo bueno es que el básquet haya vuelto a la ciudad de Robocito con un torneo de esta envergadura donde la gente del básquet y otras que no, tal vez, han acompañado en buen número durante los tres días. Muy importante, la verdad que da gusto ver a la cancha como estaba y ver caras nuevas de que van a venir al estadio, gente de que va a aportar y me parece que nosotros necesitamos de todo. Acá nosotros no tenemos colores, simplemente esto es básquet, es de la familia y es de la ciudad de Robocito. Y sobre todo de los chicos que son los que se han ganado todos esos derechos, ¿no? Seguro. Yo siempre digo lo mismo, uno pone las ideas, pero si yo no tuviese el material que hay hoy en cancha, la verdad que no tendría sentido. La verdad que feliz y muy contento. Ariel, gracias. No, por favor, a ustedes. Digo, Ariel, ¿se comenzó como, o se terminó como se comenzó? Digo, siempre creo que con la misma responsabilidad de llevar cada partido y terminarlo así de esta manera, ¿no? Sí, la verdad que fue muy importante. Nosotros quisimos dar un plano defensivo, estar con todo lo mejor que se pueda dar. Creo que era muy importante para nosotros y para la Asociación de San Francisco entrar a un Final Four y lo logramos. Bueno, seguir dirigiendo la selección más allá de los argentinos, donde sea estado, y bueno, y acá en casa. Seguro. La verdad que muy importante. Feliz porque los chicos tuvieron a sus familiares cerca. Y bueno, y que el club haya tenido por ahí las cosas vivas, ¿no? De lo que es el torneo de selecciones. Me parece que muy importante. Un paso gigante para la ciudad. Y bueno, y esperando ahora de la mejor manera llegar a los cuatro mejores. Ahora, bueno, ahora es como que la selección se deja para lo que viene, lo que sigue, pero se empieza a pensar ya en intero asociativo, que ya hay fecha. Seguro. Ya mañana seguimos entrenando. La cabeza está con el próximo rival. El fin de semana este tenemos un torneo del que viene también importante, que es el Rosso Macaño del Seibo. Muy importante para nosotros. El año pasado jugamos la final, se nos escapó. Es un torneo donde vienen equipos de todo el país. Me parece que para medirse está muy bueno. Y después, sí, pensar en lo que viene de la selección. Y bueno, tratar de ajustar algo. Bueno, Ariel, como siempre, gracias y felicitaciones por todo esto. Bueno, gracias a ustedes por estar. Y bueno, lo mejor y un saludo grande para Roseto. Gracias. Gracias. Gracias.